Queremos que la bebida sea versátil, una limonada. En la mañana hay muchas personas que nos gusta hacer nuestros batidos, nuestras bebidas con frutas o con vegetales, un banano, un mango, un pudín de chía o un yogur de coco. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Evis Colombian Story. Buat kalian yang baru datang ke sini, perkenalkan, nama gue Evi, yang sejak tahun 2016, gue lepinkan ke Colombia, dan saat ini gue tinggalnya di daerah Pegunungan Colombia. Jadi, YouTube channel ini isinya tuh tentang kehidupan sehari-hari gue, yang banyaknya tuh tentang kerjaan di farm, di kebun, dan juga ada budayanya, ada jalan-jalannya juga. Buat yang sudah sering ke sini, terima kasih ya, udah balik lagi. Dan di video kali ini, gue bakalan ngasih tahu soal kebahagiaan gue, karena di Colombia itu kan ya, nemuin produk Indonesia tuh dikit banget, bisa dibilang tuh susah. Hampir nggak ada. Kalaupun ada, itu biasanya dibawa dari Indonesia langsung, atau dibawa dari negara lain untuk masuk ke Indonesia. Eh, apa? Berisik aja. Nah, seperti yang gue bilang tadi ya, kalau di sini tuh, susah banget nemuin barang-barang Indonesia. Namun, suatu kali, gue nge-scrolling di Instagram gitu, nemuin satu postingan orang Colombia, dia seorang chef, dan dia tuh minum jamu, gitu. Nah, terus gue kan bingung ya, kok ada jamu di Colombia, gitu. Dan gue komen, dan komen gue itu dikomentarin oleh si produsen jamunya itu. Punyit asem yang dijual. Ternyata di Colombia ada mbo jamu juga. Gue mau ngajak ngobrol mereka nih, si penjual jamunya. Dan gue bakal ngorek-ngorek, gimana mereka bisa ketemu sama jamu, terus tentang bagaimana mereka produksinya, dan bagaimana mereka promosiin minuman yang bisa dibilang nggak ada di Colombia. Dan bisa dibilang, ini adalah produksi jamu pertama kali di Colombia. Ya, menarik ya. Yo, tonton aja video-ngoreknya. Hola, ¿cómo tal? Hola, Fy, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por su tiempo para hacer la entrevista conmigo. No, muchas gracias a ti por tenernos en cuenta, por invitarnos a tu espacio. Cuéntame, ¿quién es usted? ¿Y cuál es su negocio? Mi nombre es Katerine Barbosa. Soy una emprendedora colombiana. Apasionada por los temas de buena alimentación, naturales. Me enfoco en bebidas saludables. Eso es algo. Igual, otra parte con la que iniciamos de bebidas saludables es la kombucha. Ah, ok. O la pandemia. Empezamos como a retomar las cosas que, o algunos temas que veníamos trabajando con algunos productos que ayudaban el organismo, que fortalecían nuestro sistema inmunológico. Y fue ahí donde empezamos a retomar ese producto tan especial que es la cúrcuma. Cúrcuma. Entonces, cuéntame, ¿cómo fue que descubrió este yamu? Retomamos un producto que ya mirábamos, que era la cúrcuma, el jengibre, que también tiene muchas propiedades. Y dijimos, bueno, pues vamos a trabajar estos elementos que son tan buenos para la salud. Empezamos a leer mucho, pero también a buscar las formas, las diversas formas de prepararlo. Entonces, buscar cómo aplicarlo a nuestro enfoque que era bebidas. La cúrcuma la conocemos también acá, con otra bebida, pero es en polvo. Buscar formas de preparar, cómo hacer tés, con esta bebida, y encontré en algún momento el ya. Ok. Descubro que es una bebida milenaria, que es una bebida tradicional de ustedes, que lo usan como medicina, pero también como preventivo. Sí. Entonces dije, aquí es, esto es lo que quiero hacer. Y empecé a leer, a probar, a mirar qué combinación me quedaba mejor. Un trabajo de varios meses, sí. ¿Cuántos meses? Llevamos como seis meses trabajando en la bebida. Ok. Son sabores fuertes. El jengibre también, si te pasas de picante, o si no le pones lo suficiente, la bebida puede quedar muy sosa, o sea, muy suave, ¿no? Sí, encontrar ese balance de sabores no es fácil. Ok. Igual seguimos trabajando en mezclas, mirando qué otras cosas podemos mezclar para variar, pero que al mismo tiempo no perder nuestra característica de una bebida que te aporte. Entonces, usted sugiere unas formas para consumir yambo, ¿cierto? Claro. ¿Cuáles son? Queremos que la bebida sea versátil, no que solo te la tomes pura, aunque perfectamente lo puedes hacer, pero para que no te aburras de ella, ¿sí? Entonces, la primera que sugerimos es, todas las mañanas, tómate tu shot de ya. Empiezas bien el día, te fortaleces tu organismo, aportas, pero si durante el día, a la hora del almuerzo, sobre una comida, puedes hacer una limonada, una soda, le pones menta, le pones hierbabuena, le agregas limón. ¿Es frío? Tu shot de ya yambo y la tomas fría. Ok. En la mañana hay muchas personas que nos gusta hacer nuestros batidos, nuestras bebidas con frutas o con vegetales, le puedes poner tu shot de ya yambo y delicioso. Entonces, hacemos, hemos subido a nuestra cuenta algunas recetas, tenemos uno con banano, mango y leche de almendras. Ok. Hicimos un pudín de chía o un yogur de coco, pues como para el que le quiere desayunar algo así o a media mañana, lo puedes mezclar con tu shot de ya yambo. Música Podemos hacer a nuestra mezcla de ya yambo, que es bastante concentrada, le podemos poner tomas de agua con canela y queda delicioso. Miel, también la menta combinada, la limonaria, lo probé con limonaria. Y entonces, ¿qué tal? Deliciosa. ¡Ay, sí! ¿El yambo con limonaria es mejor? No, o sea, espectacular. Sí. Hicimos hasta una prueba, también lo empezamos a subir, con las ensaladas. Entonces, dijimos, bueno, vamos a hacer una vinagreta, una vinagreta con yambo. Entonces, empezamos, pues ya había una receta de casa, de familia que hacíamos siempre con naranja y mostaza. Entonces, mezclamos nuestro yambo y ahora esa, la verdad, no puede faltar en la casa, o sea, yo la tengo que tener siempre. ¡Ah, qué bien, qué bien! Entonces, no, hablamos qué es yambo. Entonces, porque en Indonesia hay muchas, varias de yambo. ¿Y cuál es su...? Mi mezcla, mi receta. ¿Su receta cuál es? Bueno, a mí me encantó, o sea, la de tamarindo. La de nosotros es con tamarindo. Yo creo que esa es la clave para que la cúrcuma no se sienta, pero no predomine y tenga ese entreácido dulzor. Que te sea perfecto para una bebida a cualquier hora y de cualquier momento. Y usted nunca lo ha probado de este yambo, ¿cierto? El original no, tengo que viajar. Lo pruebo por primera vez. ¿Qué sensación tuvo? Pues mira, primero es refrescante. Sí, cuando lo mantengo en nevera y es refrescante. Antes de empezar a jugar con todas estas combinaciones o preparaciones de caliente, té, de infusiones, frío. Entonces, pues es una bebida refrescante. Ah, ok. Pero más allá de eso, fíjate que hemos encontrado que para algunas alergias, a veces el frío, el polvo, como que te afecta un poco a la nariz y eso. Lo tomaba y era inmediato, o sea, paraba mi alergia. ¿Hace cuánto tiempo vende el yambo? Mira, nosotros llevamos muy poco tiempo con el yambo. Te puedo decir que llevamos tres meses. Tres meses. Entonces, ¿qué opinión tienen los clientes sobre este yambo? Bueno, primero, lo primero que nos preguntan, yo creo que el color. Yo estoy enamorada del color amarillo ahora. Su camisa también es color amarillo. Sí, mira, y no lo pensé. Llama mucho la atención. Entonces, obviamente ahora, con todo esto que no podemos salir, que nos ha tocado, pues, redes sociales. Entonces, empezamos a contar un poco qué es, de dónde es, pero todo el mundo te escribe preguntando, cuéntame más, cuéntame más, cuéntame qué es. Entonces, ya uno empieza a decirle a las personas, mira, es esto realmente, te puedo ayudar para esto. Y la primera, bueno, la aprueban y les encanta. A todo el mundo le ha gustado, le ha parecido muy rica, les ha sentado muy bien, les ha ayudado en su digestión. Algunos que con dolores de cabeza. Algunos dicen que la ansiedad de comer también. También, nuestro yamú original, que yo la base lo hago té verde. Ok. Con la pimienta negra. Y todo esto, algunos dicen que les ha ayudado a bajar de peso. Ajá. Pero ese es otro terreno en el que tampoco me quiero meter mucho, porque si yo te digo, mira, esto te puede adelgazar, pero, pues, tu alimentación o tus hábitos no son, pues, no vas a adelgazar. Y, pues, me dijiste que con esto adelgazar. Ajá. En Colombia no hay costumbre para tomar yamú, ¿cierto? Solo la aromática de té. Entonces, ¿cuál es su manera para promover la yamú para sus clientes? En este momento, básicamente redes sociales. Redes sociales y darle a probar. Sí, entonces estamos con personas que sabemos, que conocen nuestra marca, que sus hábitos de alimentación o sus hábitos de vida son sanos, saludables, enfocados. Y después nos dicen, ¿sabes que sí? Y ahí nos ayudan de pronto, como en sus redes también. Ajá, sí. Es un proceso, es un proceso de darle a conocer. ¿Esta es en la moda de vivir saludable en Bogotá o en Colombia o no? Sí, sí, todo. Hay un gran número de personas en este momento que les gusta todo lo saludable. No necesariamente veganos, no necesariamente vegetarianos. ¿Ustedes venden el yamú en un kit, ¿cierto? En una caja. ¿Y qué lleva en la caja? Nosotros, pues lo principal es nuestra botella. Su inicio sea con un kit. El kit es para, primero decirles, mira, va con una copita de shot marcada con nuestro logo, contramarcada, para que se queden con la copa y sea su copa de todas las mañanas tomarse su shot de yamú. Va eso y va una soda con un limón con la receta de la limonada para decirles, mira, esta es una forma también en que tú puedes tomar la bebida. La botella que manejamos es de 500. 500. Eso en realidad una persona, si solo se quiere tomar el shot de las mañanas, le alcanza para una semana. Una semana. Para una semana. Por eso nosotros hacemos producción semanal. Sí, entonces esta semana recibimos pedidos y la siguiente ya estamos en producción. y enviando. ¿Cuánto cuesta un kit de yamú? Bueno, la botella, la botella cuesta 13 mil pesos, que es un valor, no sé, o sea, para lo que está en la botella, para lo que encierra, para todo lo que, los ingredientes y el trabajo de producción, que no es fácil, porque es pelar estas raícitas, bueno, o sea, no es un trabajo fácil, obviamente lo enviamos a domicilio, el cliente paga su domicilio. Y el kit, que es como, pues, nos gusta que inicien para que se queden con nuestra copita y tengan el hábito, es un kit que está en el orden de 21 mil pesos. Lo que vendemos con el kit es la experiencia. Sí, claro. ¿Es difícil para encontrar los ingredientes? No, no, tal vez la cúrcuma, sí, no, la encuentras en todos los supermercados, la encuentras en polvo. Polvo, sí. El jengibre lo puedes encontrar en los supermercados como raíz y también en polvo, no hay problema, tamarindo también, pero sí tengo, tuve que buscar un proveedor y pues ya tengo algunos proveedores de cúrcuma en raíz, porque pues la base de esto es que sea algo fresco y natural y de hecho, pues las propiedades son mejores cuando es en raíz. ¿Cuántos kilos necesitas por una semana de hacer el jengibre? Uh, depende, ha habido semanas movidas, ha habido semanas movidas, pero para una producción normal estamos hablando de 5 kilos. ¿5? Es mucho. En Almakol, ¿cuántas personas trabajan? Trabajamos 5 personas. Ok. ¿Usted? ¿Su hija? Mi hija, el novio, mi hermana, que es, ella es chef, hemos dicho que ya empezamos el tema de la kombucha porque conoce mucho de fermentos. Está mi esposo, el esposo también nos ayuda mucho en temas administrativos. Entonces, es una empresa familiar, ¿cierto? ¿Es una empresa familiar? Ok. Ok. Bueno, Kathleen, muchas gracias por su tiempo y que su negocio va a crecer más y para mí es muy orgulloso, orgullosa, 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 es un orgullo que encontré el yamu en Colombia porque es casi nada producto de Indonesia acá en Colombia. Para mí fue una bendición encontrar la bebida, el yamu, conocerla, probarla y ahora obviamente estarla produciendo para las personas. Te agradezco mucho nuevamente el buscarnos, el interesarte en nuestra marca y bueno, sí, gracias. Dios quiera que nos vaya muy bien. A usted también.